¡Suscríbete al canal! ¿Mi puesto güey? ¿Eres cerillito? No, no creo Mire, yo Trabajo de ser la verga No, no se crean Trabajo Se por ahí decir que como que supervisando O sea, mi puesto no superviso Para nada, pero o sea, tengo que estar Atento con unas Máquinas de que todo esté sirviendo Bien, de que la gente La sepa usar O si tienen algunas preguntas De cómo usarlas, pues ¡Suscríbete al canal! ¡Lleva, llleva, llleva! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¿A qué anda por aquí el güey? ¡Vamonos! ¡Aca, acá, acá! ¡Lleva, llleva! ¡Aca, acá! ¡No, no puede nada! ¡Aca! ¡No, hambre! ¡No puede nada! ¡Aca, acá, aquí! ¡No, hambre! ¡No, no puede nada! ¡No, no puede nada! ¡Aca, acá! ¡No, hambre! I'm fast, boy, I'm fast! I'm fast as fuck! El ex jugo Roblox es una media de 17, de veras? A ver, chat. ¿Quién de ustedes fue a Roblox? Eh, no me suscribo, eh? A la verga! Está bien. Gracias por preguntar, güey. Ya tienes media de 14. A la verga. Cuba. Es que, de hecho, sí tengo un chingo de ganas de jugar cut, güey. O sea, literal, soy como que ganas a guardar esas veces de que... Como cuando no te la calas por un chingo de tiempo, güey. Te quedas pensando. Y dices, mames. He durado un mes sin calármela. ¿Qué dices tú, qué? ¿Por qué? Y ya, te das un jaladín y... No mames, me la acabo de jalar y te sientes del asco. Así, güey, andar es lo que me ha pasado. Ah, güey. Se me olvidó lo que iba a hacer. Apenas me a correr por el pinche micro. Le quiero comprar un filter para que se escuche un poquito mejor. Que no como jalarme la tela en Belgato, ¿o qué? No, virga. Ey. Si están en este pinche chat y no están usando mi... Mi... Mi código de creador. Voy a tener que pedirles, sinceramente, que vayan a ching... La madre. Ay, hey chat. Para todos los que mandan un screenshot usando el código amperscocho, vamos a hacer la rifa de unos vergasos. Y ya estamos en Roblox. ¿Ah, no? F**k text, b**ch. Monten mis mods. No me abre, no me abre. No me abre. No te metes ahí, petejo. ¿Qué? ¿Qué hago? No te metes ahí, petejo. ¿Qué hago? Cópialo. Ah. Cópialo. Te lo pones en el micro. En la frente, por la página. ¿Dónde lo pego? Encho al micro. Dale a mucho tele. Ah. ¿Qué? 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 ¿Por qué me mueven? ¿Qué pasó? Tengo miedo. ¿Por qué me movieron? No te estampo. El chorro, güey. Juan. Juan. Hola, culo. ¿Cómo me veo? En la esquina, güey. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¿Qué? Está en el psico. SF5, güey. Ay, qué haría asco. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Ah, venga y váyanse a la verga. No, no, no. ¡Platéjame suyo! La cara de campeón Limpiale las lagañas, hijo Ahorita se las limpio Ahorita se le acaban de salir No mames, güey Esa es super puke, ángel No, le puso puke Aunque estén vuelan con el puke Guacho, guacho, mira La voy a poner epic Legendary No mames Buen Este era el Legendary ¿Qué hizo? Puisa el shift para que no te caigas Si es lo que estoy haciendo, ese sí me lo sé, güey Vi muchos tutoriales Ok, ok, mucho vegeta Mucho vegeta Mucho vegeta No Este güey, vamos a el Neptor, te va a matar, hijo Pinche madre, la verdad Dale, dale Estamos tú y yo, eh No, no hay nadie Eh, pendejo, espérate Ay, este güey se creó un chingo, pinche Pinche puta, güey Ey, ya Es el hecho del Ay, como este no se en ese todo, güey Chorro Vete que secado, vete, vete Vete, vete Ya matalo un flechazo y que se caiga Ah, pinche puto Vete a la R Mira, chame, con un favor, güey Como tú estás en el ciber, güey Ve a todas las pinches computadoras, güey Que tengan Fortnite, güey Y ponle mi código Culo si no No hay tantos paradudos Me necesito andar despierto, güey Y me van a dar mis resultados de la uni como a las 12 No mames, güey ¿Estás nervioso? Nah ¿Si sientes que sí la hiciste? Que de top 50 de 600 A la verga Así que Si se armó la pinche TwitchCon, pues Sí Let's go El pinche sex A ver, no me sale Ah, aquí está, era, sex Está cargando, es dex Lo 3 en Ingame se veía bien No mames, dice sex Ey, what's up, chif No mames, güey Te subestimes, amiguito Ey, pinches culo Nada más tengo cuatro que me están apoyando Hijos de la verga Ey, ¿dónde ves eso? Ahí en donde ya es que te salen las barras O sea, el chart Arribita, dice supporters y los estimated earnings Ah, dice 0 Lo bueno es que ya soy uno de esos cuatro, bruh Es que se quitan, ¿no? Ay, ya sí Esto ya nos va a gustar, hermoso, bro Oigan Wey, wey Voy a meter a Clau otra vez Pero tú vamos a decir Clau, Clau, Clau Vale, 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 vale Listo, güey Ahí va, eh Uno, dos, tres Gracias por ver el video.